En otro caso, el INE ordenó a Morena y a su dirigente nacional, Mario Delgado, así como a sus gobernadores, que eviten cualquier tipo de injerencia o promoción de los aspirantes presidenciales. La comisión de quejas del INE determinó que la carta en la que Mario Delgado pide a los gobernadores apoyar a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ana Augusto López y Ricardo Monreal, es una carta ilegal, por lo que se ordenó suspender cualquier difusión en ese sentido. Ayer el INE adelantó que la reforma electoral colapsará en lugares clave la organización de la elección federal y local en 2024, el famoso Plan B de López Obrador. Van a dar como resultado una sobrecarga de trabajo y nuevas atribuciones a quienes ya tienen bien definidas las acciones electorales a seguir. Precisamente por las reformas al Plan B, el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Krill, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra las reformas de López Obrador en materia electoral. Dijo que tiene facultades para hacerlo y que la impugnación será a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas, como por ejemplo, las que no sancionan a quienes sean funcionarios y hagan campaña electoral. Algo que toda la vida López Obrador peleó, logró que se pusiera en la ley, pero ya que es funcionario, él ya no le gustó y entonces la quiere quitar, la quitó. No, no, no.